La idea de hoy es presentar el cronograma de actividades de lo que va a ser la tercer FANESPO de este año, en el mes de las juventudes, que se va a realizar el sábado 16 de septiembre y el domingo 17 en el Polideportivo Butaló. El sábado la apertura de Puerta General va a ser a partir de las 11 horas y las actividades van a estar hasta las 21. Por otro lado, el domingo desde 10 a 20 horas. Vamos a tener una hora previa, que la anunciamos especialmente, para personas con TEA, para personas con discapacidad y para adultos mayores, de 10 a 11 el sábado y de 9 a 10 el domingo. En ese momento se adapta justamente el salón por ruidos, por iluminación y por otras circunstancias más también, para justamente estos grupos. La idea del evento está planteada con un escenario central, que va a estar en la cancha de césped, que se va a cubrir en la parte del exterior del butaló. Y adentro en el salón solamente va a haber tecnología, digamos, y se van a realizar actividades, pero solamente van a estar las playstations, van a estar los simuladores de carrera, los simuladores de realidad virtual, los arcades y las islas de PC, puntualmente del sábado se van a realizar distintos torneos. Luego, dentro de las actividades de la tarde en el salón, van a poder, por orden de llegada, participar de Minecraft, participar de Fall Guys y participar de Fortnite, que son juegos que por las islas que tenemos podemos ir haciendo actividades en simultáneo. En el evento van a estar estandes gubernamentales de distintos ministerios, van a estar estandes de emprendimientos, hay más de casi 50 emprendimientos ya registrados de la temática. Y también va a haber alrededor food trucks y un parque de inflables para que en todo el predio, desde, digamos, se van a cortar las calles Rucanelo y Santiago Álvarez, justamente en todo el predio se pueda aprovechar y en el momento que asistan y esperamos que asistan mucha cantidad de personas, pueda distribuirse y puede alguno ir paseando y concretamente el sábado participando en las actividades.